Hola amigos, sigo aquí en el cuarto de la vieja casa. Lamentablemente no encontré el Tao del Jeet Kune Do. Como les decía, muchas veces me rogaban mis cosas y parece ser que también se rogaron esa edición. Y es una edición de más o menos el año 2000, o sea que ya tiene 20 años. Y pues sí me da mucho coraje, pero bueno, ni modo, se puede encontrar. En cualquier lado, supongo. También encontré este álbum, que miren todo lo que viene aquí. Son fotografías con Dr. G y Shi Yan Ming, mis dos grandes maestros, en mi escuela antigua, o una de ellas. En fin, fue muy interesante para mí encontrar todo esto. Aquí está Ethan, boxeadores birmanos. Ahí está el vampiro canadiense, cuando abrimos el grupo de Ángeles Guardianes aquí en México. Ahí estamos en el centro de la Ciudad de México, con el vampiro canadiense. Son fotografías ya bastante antiguas, como sabrán, pues esto ya no se usa, ya no se acostumbra a tener fotografías de esta manera. Sobre todo los más chavitos, pero bueno, aquí son algunas fotografías de Ethan cuando vino a México. Y pues ahí dando seminarios y firmando algunos autógrafos, seminarios de bando. En fin, se los muestro para que vean más o menos todos los años que se llevan trabajando aquí. Aquí en la casa de Zaya, hace muchísimos años. Aquí con uno de mis estudiantes. Pues ya son muchos años de trabajar con el Kukuri y con Yetkitsu. También tienen muchos estudiantes de Yetkitsu antes, que actualmente se dedican a otras artes marciales también. En fin, pues aquí simplemente quería mostrarles estos recuerditos, que para mí son como muy importantes. Está bien, chavo. Ustedes compartanme sus historias, todo lo que han hecho. En fin, pues ahí también de repente meto fotografías de personajes que me llamaban mucho la atención en el medio del espectáculo. Ahí dando seminarios. Desde hace ya bastantes años vengo dando seminarios de bando y Yetkitsu aquí en México. Ah, pues miren, de hecho, aquí estoy con Ethan dando un seminario muy cerca de... En la Escuela de Israel Sánchez. Un profesor muy destacado aquí en México. Muy cerca de la cárcel de mujeres aquí en la ciudad. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Son muchos, muchos años de trabajo. A ver si conocen algunos de los... o reconocen algunos de los maestros que... Que aparecen aquí. Muchos de ellos son muy importantes, reconocidos. Ahí en mi historia de taekwondo. Y miren, en esta fotografía, por ejemplo, me están dando una muy buena patada en los genitales. En esta otra fotografía también están dándome un palazo muy cerca de mis genitales. Afortunadamente no me dio. Aquí. Ah, no es cierto, perdón. Es en esta. Y pues, estos son estudiantes amigos míos todavía. Bueno, uno es mi hermano, de hecho. No sé si lo reconozcan. Y el otro es un estudiante que también ha salido en los videos. Estos son los primeros sistemas que desarrollé. Yopsyич y no tienen que ver. Aquí estoy, por ejemplo, en los 10. Ajá. Aquí está el hijo de mi maestro Desde chiquito Demostrando sus habilidades También por ahí una fotografía con Este Ramón Decker Uno de los más grandes peleadores Que ha tenido la historia Y pues Grandes peleadores y profesores de bando En la historia también Aquí estoy con un estudiante Aquí en la escuela de mi maestro Muy rústica pero muy padre En Estados Unidos en el campo Esta es una de las peleas Más reconocidas y destacadas De la historia Entre Carlos Greicy Y Valdemar Santana Aquí Oscar Uno de mis estudiantes Campeón mundial de Campeón nacional perdón de Muay Thai Y ahí pues en Washington D.C. En Estados Unidos En fin pues ya No se trata de De estar ahí nada más Presumiendo la idea es que ustedes vean Más o menos Pues toda la La trayectoria Que hay En artes marciales Para que más o menos tengan una idea De todo lo que Se ha venido haciendo por tantos años El puño de bando Que tanto me critican Y bueno pues todo esto es bando Bando, bando, bando Esta fotografía es muy importante para mí Porque fue mi graduación Miembros de bando Bando, bando, bando Hay una fotografía más cerca de mi graduación Y bueno pues ahí Más seminarios Eventos Aquí está Dennis Si vieron el video De qué hacer cuando se metan Personas armadas a tu casa Sabrán de quién Quién es Aquí está Dr. G Con el rey de Tailandia Dr. G El maestro de bando Está ahí con el rey de Tailandia Ya que eran amigos La razón por la que se encuentra en el piso Es porque de acuerdo a la tradición tailandesa Ninguna persona A menos de que sea de la realeza Puede estar A la misma altura del rey Aquí está mi abuela Que hace ese tipo de técnicas Mi maestro Hong Que hoy es su aniversario en el octuoso De su muerte Una persona de Qigong Muy destacada a nivel mundial Y bueno pues Mucha historia Este es un certificado Que se le dio Ed Parker A este Dr. Monji Como décimo Dan En Kempo Obviamente es un Reconocimiento que se le da A Dr. G Por su trayectoria En bando Y pues eran muy amigos Ed Parker y él Por eso se le dan ese reconocimiento Y ahí estoy con autoridades Del gobierno de México Con mi maestro Y demás En fin Pues era la idea Mostrarles Algunas Algunas cosas Que encuentro aquí Puede que a muchas Se les haga Se les haga aburrido Pero Pues se me llama la atención También por ejemplo De este lado Hay varias cosas Que me han estado Regalando mis amigos Del ejército Por ejemplo Revistas Que ellos Tienen Y bueno Pues también Encontré por aquí Más Más escritos Acerca de Del Reiki Acerca de De artes marciales Aikido Principalmente Este El Tao El Tao del poder Otra Otra Escrita Otra Escrita interesante Y bueno Pues Ya por último Nada más Mostrarles Que Aquí está Una pequeña Bueno Pequeñas Son como 500 CDs De películas De artes marciales De todo tipo Porque pues también Se puede aprender Bastante de eso Y mis primeras cintas Las primeras cintas Que las guardo Con mucho cariño De artes marciales Eso que está Allá Es un regalo De De la maestra Marisela Ugalde Que es un Olin Es como El Como el Yin Yang O el Taiji De los De los orientales Y pues miren Por aquí Está si quieren Un kukri He comprado Varios kukris Desde Katmandú En Nepal Estos son Los Envolturas Con las que llegan Y esta es la Información De kukri house O kukri palace Que son los mejores Los mejores lugares Donde comprar kukris Y bueno Pues ahora sí Creo que eso es todo Por favor No roben Dejen de robar Aquellos que lo hagan Porque pues No es tan fácil Conseguir ciertas cosas Cuídense mucho Y nos vemos ahora sí En el próximo video Que les prometí Que es de cómo Acondicionar el cuello Y cómo acondicionar El puño desnudo Chao